Al encabezar la Mesa de Cooperación Internacional para la Igualdad de Género en México, la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió el trabajo que está realizando su administración en este tema. Como saben, nuestra política está orientada, no solo, pero principalmente a la disminución de la violencia de género, a través de acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia lo vemos a través de varios programas que tenemos. Uno, este de una abogada en cada ministerio público. Segundo, la red de mujeres, que permite que mujeres en las colonias, barrios y pueblos donde hay más violencia o se reporta más violencia de género y familiar, pueda haber redes solidarias de mujeres que permitan el acceso a la justicia, a través de distintos mecanismos en donde las mujeres tienen acceso a los centros de atención en cada una de las alcaldías coordinadas por la Secretaría de las Mujeres y lo que se está haciendo en la Procuraduría. Por su parte, la directora ejecutiva de ONU Mujeres en México, Belén Sanz Luque, aseguró que la Ciudad de México ha cumplido con diversas recomendaciones en materia de protección a las mujeres. Sabemos que la Ciudad de México, como se ha mencionado anteriormente, recibió una serie de recomendaciones del Grupo de Trabajo por el Mecanismo de las Alertas de Género que está orientado justamente a atender no solo los casos de feminicidio, sino también la prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres que puede derivar en feminicidio. Entendemos, y así se ha explicado anteriormente, que la Ciudad de México está dando cumplimiento a las distintas recomendaciones y en ese sentido, como en otras partes del país, el objetivo de estas alertas está orientado justamente a poner en marcha aquellas medidas que puedan prevenir que esta forma de violencia ocurra y desde luego garantizar el acceso a la justicia por parte de las víctimas. La funcionaria informó que se presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México por el delito de usurpación de la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Luz Helena González Escobar. Hay denuncias ya en la Procuraduría, hay un, no sé si es un grupo, una persona o quién, que se hizo pasar por la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno de la ciudad, hablándole a diputados, a otras personas, diciéndoles que tenían que depositar dinero en una cuenta para recibir alguna gestión del gobierno de la ciudad. Entonces, solo decirles que ocurrió esto, por si lo escuchan en algún lado, es obvio, ningún diputado cayó en esto, es obvio que es falso, y hay averiguaciones ya, más bien carpetas de investigación ya abiertas en este tema, y había una página inclusive de Facebook hecha, como si fuera de la Secretaría de Administración y Finanzas, entonces está haciendo toda la investigación la Procuraduría General de Justicia. Con información de Araceli Rivera, Notimex.